Tierra de la historia Tierra de los muertos Tierra de los amores Esto es el centro del mundo Y la puerta del país Un encuentro de los turistas Y para otros la esperanza Tengo un sentimiento que no estaba antes aquí Era mi hermano quien me llamaba Bueno, tenía buena vida donde estaba ¿Sabes? Me ha pedido de mi vida a vivir con él De hecho Y claro, yo también pensaba que voy a tener una vida aquí No, 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 no No, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.